¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en 7 Deadly Sins Y pues bueno, después del directo que hicimos probando el juego, la verdad es que me he enganchado bastante Las cosas como son, la verdad es que si me gustó el juego, entonces pues he decidido hacer un video el día de hoy ¡DRAGO! Entonces, más que nada, me acuerdo la primera vez que hice un video del Dokkan, hice subiendo mi primer LR Entonces este video va a ser subiendo mi primer UR en el juego, entonces pues vamos a darle Pero antes de subir al personaje, porque en realidad me falta oro porque me acabo de dar cuenta Lo que vamos a hacer ahorita, es como darle una review al juego Después de ya tener un ratito jugando, se fijan ya su rango número 16 Entonces, ya tengo yo un ratito jugando Entonces, ¿qué les puedo decir del juego? Tiene cosas muy buenas, muy interesantes y tiene cosas también muy enfadosas Como podría ser Todas las misiones secundarias del juego Son realmente enfadosas, son muy sencillas de hacer, pero son realmente muy enfadosas Pero bueno, hay otra cosa que también andaba guardando para hacerlo en un video Que está en el almacén de objetos Entonces, tenemos objetos que nos dejan utilizarlos solamente una vez Entonces, si se fijan, tengo tickets para hacer ahorita unas summons Y también tengo cofres que la verdad no tengo ni la menor idea de que nos dan Entonces, pues vamos a aprender todo lo que nos dan Por ejemplo, estos sellos Ya desbloqueé el modo multijugador Entonces, yo creo que es para eso, ¿no? Tenemos aquí también cofres que dan recompensas especiales No sé qué te den aquí He estado guardando igual Me dan materiales que hubieran necesitado Por ejemplo, atuendos Estas son cosas que hubieran necesitado yo Pero por andar guardando las cosas, ni me enteré O sea, todo esto me pudo haber servido Lo que voy a conseguir Claro que sí, son materiales Para mejorar personajes Que ahorita les voy a enseñar cómo mejorar personajes Posiblemente ya saben, pero pues bueno Quiero hacer una guía documentada de este juego Porque la verdad es que, pues sí me gustó Entonces, pues bueno, estos cofres están buenos Y también hay como en el Marvel Future Fight Hay un viaje del héroe No sé si los que ya estén jugando lo saben Este me da un equipo, ¿no? Ok, oh, mira nada más O sea, todo esto me viene de perlas O sea, con esto equipas un personaje Y le das ataque y le... Ok, 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 ok Y yo peleándome por conseguir cosas Ok, luego también tenemos Estas cajas que según yo dan oro Y espero que con esto Pueda subir mi personaje a UR Por favor Porque he estado también guardando estas cajitas Sí, sí, de sobra, de sobra Estaba juntando estas cajitas Para hacer el video Ya con esto podemos subir mi primer personaje a UR Pero lo voy a vender todos Porque yo lo Entonces Este juego, como está empezando Pues va bien, ¿no? Si se fijan ya tengo un millón de oro Así de repente Un millón de oro Así de repente Y pues la verdad Ahí estamos, ¿no? Ya soy nivel 16 Tengo un millón de oro Ya estoy farmeando también cristalitos Y ahora vamos a hacer summons Para gastarme también mis tickets Estos summons no Porque cuestan cristales Pero tengo tickets por aquí Por ejemplo Tengo un tickets para retirada de razas 1 De humanos gigantes Que te dan héroes de grado inicial SR o SSR Entonces pues vamos a hacer la primera summons Antes de irnos a No, yo creo que esta es más valiosa Vamos a tirar estos Que me dan 12 Vamos a tirar primero estas A ver qué personajes me salen A ver si hay alguno que valga la pena Y la verdad es que las animaciones Me han gustado bastante de este juego Vean, vean nada más las animaciones Hay muchos que ya jugaron la versión japonesa Pues yo la verdad Es la primera vez que juego este juego Y la verdad Ya voy a dejar de decir esa palabra Porque ya lo dije como 500 veces En lo que llevo de video Como les mencioné Tiene cosas muy interesantes Otras cosas que a mi se me hicieron Muy muy enfadosas Sobre todo las misiones secundarias Son muy latosas Pero son necesarias para poder Es la primera vez que juego que me parten la madre Uy ¿Qué pasó ahí? Porque no sé si las demás animaciones Del directo que hicimos Le partían la madre a Meliodas Ok, tenemos a este Que es R Que pues bueno No me interesa de nada Este va a ser R también R Perfecto Este es otro R Creo que por el color del cristal Este es otro R Sí Este es R Claro que sí Estos son personajes que pues la verdad No sirven de nada Si se fijan Algunos ya los tengo Ah, sí, cierto Ya sé para qué sirven estas monedas Estas monedas son para subirle el superataque O sea Está chido que te salgan duplicados Porque le subes Con eso subes los superataques Ahorita les voy a explicar mejor Nomás vamos a terminar de tirar Ya le vieron la animación Órale Órale O sea, me salió este comp Este comp es bueno Es muy buen support Este comp es muy bueno, eh Inflinge daño equivalente Creo que da aumento de ataque Aumenta las estadísticas básicas Del aliado Este personaje es muy bueno, eh Este personaje es muy bueno Ya no tengo suficientes tickets Ok, nos salió un personaje muy bueno del juego El Arturo Rojo Entonces está bien, eh Ya por fin voy a poder, este Suprimir Me voy a quedar con estos dos tickets Y ya cuando junten más tickets Luego hacemos otro opening Y vamos a abrir el único que tengo de estos Ay no, perdón De estos A ver qué sale, no No sé, que esto me lo dieron por inicio de sesión diario Entonces, pues está bien Ok, en estos gratuitos conseguimos un personajazo, eh Pero un personajazo muy muy interesante Sobre todo para potenciar personajes Y pues A ver qué nos sale ¿Vieron la espada que tenía? Una ramita ¿Por qué tenía una ramita de repente? Mira ¿Vieron la rama? Es otra animación diferente, ¿no? Tal vez porque es otro tipo de personajes ¿Qué es? O siempre tenía una ramita No lo sé No me fijé bien hace ratito Pero ahora la explosión fue diferente Lol Ojo Ojo que se viene algo épico, eh Ojo No la conozco No sé quién Jillian Caballero sagrado SR Esta sí no la conocían ¿Qué hace? Perforación Ok Oye, esta habilidad está buena Perforación Tenemos por aquí Daño equivalente Ok Esto es normal Y tenemos por aquí Elimina posturas de un enemigo Ok Entonces si Meliodas tiene Counter Le usas este y le quitas el counter Ok Y le deshabilita las posturas de Ok Y está bueno ese efecto para PvP Ahí está Pues bueno Conseguimos un personaje muy bueno Y conseguimos a este Que pues bueno Este ni la conocía en el anime Y pues bueno Eso vendría siendo el tema de las tiradas Adquiere un millón de oro Tenemos un desafío completado Y ahora Si se fijan aquí Dice Camino del héroe No sé si los que están jugando Ya se dieron cuenta de esto Pero te van dando los materiales Para subir a Meliodas Al máximo Entonces Yo estuve avanzando Si se fijan Ya hice 4 capítulos Y luego dije Quiero hacer algo Algo épico Entonces pues vamos a subir Mi primer personaje A UR En este momento En teoría debería de tener Todos los materiales Si se fijan Nos piden Estas cosas Que pues bueno Te lo dan Y los puedes ir farmeando Entonces Ya tengo uniformes Ya tengo varias cosas Del personaje Cuesta 200 mil de oro Nos quedamos todavía Con un milloncillo de oro A ver la animación Yo iba a protegerla Yo quería protegerla Es la misma animación Que tiene la primera vez Que lo mejoré Ese es mi pecado Ahí está Meliodas Evolucionado A UR Ahí estamos Chaval De hecho hasta me quitó La armadura Por algún extraño motivo Tenemos nivel máximo 50 60 Ok Te lo reinician A nivel 1 Los personajes Entonces Para que sepan Yo la primera vez Que lo combiné No sabía que me reiniciaban El nivel Y me mataron Porque no me había fijado En el nivel Si se fijan Ya tengo un uniforme nuevo Yo le puedo poner El que yo quiera Si se fijan Cambian las estadísticas El básico Pues tiene defensa Y resistencia El primero Tiene más defensa Luego este gana más defensa Y gana resistencia crítica Y ahora el nuevo Pues no Pues está mejor La armadura A ver Defensa 180 180 Resistencia 4 Bajo un poquito La resistencia Pero tiene resistencia Vamos a ponernos Este que está mejor Y también Podemos cambiar Las armas Bueno Aquí pues Nomás tenemos Las mismas Ataque 70 180 Pues está mejor Esta Podemos comprar Armas también Y tenemos complementos Que también podemos Comprar Si quieren comprar Eso Pues nos venimos Por acá Y aquí viene Ven que hay Por ejemplo Depende del rango Te sale más caro Por ejemplo Pañuelo de ira Aquí ves la bonificación PS Tasa de regeneración Robo de vida Te sale 30 cristales Y lo puedes utilizar Al menos En el azul Y en el verde Entonces ahí te dice En qué personajes Los puedes usar También eso está Está interesante Si quieren un arma Pues bueno Vienen aquí El armas Y se fijan Esta la puedo usar Meliodas Ataque 180 Crítico Daño crítico Otra cosa Que es el tema Del despertar Te piden materiales Que yo no sabía Cómo farmearlos Pero bueno Es muy sencillo Te vas al lugar De obtención Y aquí te dicen Donde te las encuentras Entonces por ejemplo Si queremos El fragmento Armadura De antiguo guerrero Podemos ir A las llanuras Otra cosa Que también De hecho Esto Me lo dijo Manuel Hay un modo Para Autorepetir Las misiones Yo no lo sabía Yo estaba Ahí como Parguela Que era lo que Estábamos buscando Este El fragmento De armadura Entonces Ya tenemos La misión También me enseñaron Que hay bonificaciones De equipos O sea Bien hardcores Que pueden atacar Bien bien chido Por ejemplo En donde se nota Es aquí Kingi Y Y mi van Hacen esta bonificación De equipo Entonces el superataque Lo hacen en conjunto No más que Kingi es muy bueno Y prefiero dejarlo En mi equipo Pero también existen Esas bonificaciones Que yo no sabía Entonces técnicamente De eso se trata Este juego Ya le estoy agarrando La onda Ya puedo Inclusive empezar a Voy a empezar a aprender A dar consejos Del juego Una cosa muy buena Que tiene King por ejemplo Al juntar Dos de sus habilidades De ataque Mete en Petrificación A los enemigos Eso está muy bueno Entonces por ejemplo Aquí vamos a empezar Con la combinación De Van Sacar los superataques También es muy sencillo Ah si Es una misión De nivel 15 Está muy easy Entonces ojalá Nos de lo que Estamos queriendo sacar Si aún no le han agarrado El sabor al juego De verdad De verdad Se lo recomiendo Está muy bueno Oh me liodas Nivel 1 No hace nada de daño Compa Aquí por ejemplo De hecho La vamos a subir A nivel 3 Ahorita También tiene el mismo Efecto de petrificación Pero pues Está nice Está chido Miren lo que Gana esta habilidad Petrificación Incapacita al enemigo Ahora que para que Dure la incapacitación Tenemos que Atacarlo de último A ver si me liodas No ataca el mismo Ok Este pues King lo va a matar Pero si no lo matara Lo dejaría metido en piedra Que para hacer Varias misiones Es muy útil Sobre todo en misiones Cuando es contra un jefe Lo metes en piedra Y pues ya no te puede Hacer nada de daño Tenemos 40 mil de ataque Me bajó Me bajó 10 mil Mi ataque Me bajó 10 mil No sé si el super ataque De Meliodas Le cambió Así que pues Vamos a verlo A ver Las animaciones Ya les digo yo Que están muy chidas Al menos a mi Si me gustan No es la misma La animación No le cambió Y pues King Algo bueno Que también tiene King Es que su super ataque Ataca a los 3 O sea Ataca a todos los enemigos Al mismo tiempo Entonces Está nice Está nice Entonces Terminando Esta partida Les voy a enseñar El tema de las equipaciones Por si hay alguien Que está jugando Y no tiene mucha idea De eso Ya vieron que Pues te dan cofres Conforme vas avanzando En la campaña Y son cosas muy útiles O sea Son 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 mercancías Bastante altas Y creo que Ni me fijé Si me salió Lo que estaba buscando Que fail Luego que Nos pide hacer Mejora De nuevo Meliodas UR Que pues bueno Las experiencias Te las van dando Entonces pues bueno Vamos a Achetarlo rapidísimo Nivel 54 Nivel 56 58 59 Creo que lo tengo que subir A nivel 60 Es que te dan los materiales Es un viaje Del héroe Literalmente Y pues Ahí está Nivel 60 Entonces esta era la misión Creo subirlo A nivel 60 Y si no Pues bueno Ya desperdició Mucha experiencia Que pude haber farmeado Ojo Ojo Y si se fijaron Desbloqueé la habilidad exclusiva Yo creo que la desbloqueas Por hacerlo UR Esto También tenía curiosidad De como sacarlo La habilidad exclusiva Dice Aumenta en 30% Clase de combate Se reinicia Al recibir daño Desafiar A ver A ver como está esto Ok Kill Thunder La mitad de ellos Quiere haber sometido A la justicia Ok Tabernero Melodías O sea Este es el Meliodas Que te dan Desde el inicio Ah Nomás es ganarle Este compa Ok Le ganamos Por 284 puntos Ok Ok Bien Buena tirada Desde el inicio Muy buena tirada Entonces pues vamos a dar de duro Vamos a pegarle con esto Y luego un counter Uff Es nivel 70 Kill Thunder Eh Ojo Que esto está más interesante De lo que creía Eh Ok Prefirió protegerse La nenita Mmm No sé si valga la pena Usar el super ataque Nunca he peleado Contra Kill Thunder Vamos a ver que pasa La animación Pues ya la puedo quitar No se preocupen Ahí estamos Creo que si resistió Bastante bien El super ataque Ahí estamos Uy Me hubieras dado Otro del counter Y le dábamos duro El counter dorado También está muy chido Hace más daño Toma Counter ataque Vamos bien Vamos bien La verdad es que Meliodas con el counter Es súper bueno Hasta que llega El super ataque Del enemigo Y pues te cortan La inspiración Porque eso No les podemos Dar reflejo Y lo bueno Que tiene Van Por ejemplo Que puede absorber La energía De los enemigos Ah ya cargó El super ataque Otra vez Esta animación No la he visto Vamos a disfrutarla Todos juntos Ok Toma rayazo Toma chaval Me partió Me partió Si me partió Nuestro querido amigo Entonces vamos a darle Con el super ataque Y vamos a ponernos Un counter Para aguantar Unos turnos más Que igual hasta Con el puro counter Le podemos ganar Ahí estamos Toma chaval Está difícil Hacerle daño Si aguanta bastante Bien los trancasos Estoy electrocutado Ok Uy Esa no me gustó Oye Como que puras burlas Compa Vamos a volver A hacer la misma Estrategia No le hacemos daño Wey Tiene buena defensa Y a mi me sigue Haciendo toquecitos Ya tenemos El super ataque Otra vez Ese nomás Se está protegiendo Algo Algo nos quiere decir Algo nos quiere decir Nuestro querido amigo Que si me hace a mi El super ataque Me mata eh Que estoy a nada de morir Meliodas por favor Meliodas No Tiene el super ataque cargado Efe Uy Uy No se si lo voy a aguantar Tengo miedo No se si lo voy a aguantar amigos No se si lo voy a aguantar Efe Lardo No puede ser Hay que mejorar Un poquito más a Meliodas Nos quedamos a nada Entonces para mejorarlo Que es lo que se hace dragón Pues bueno Que bueno que pasó esto ahorita Pinche video Ya quedó bien extenso Pero Para mejorar el personaje Es muy sencillo Ya sea que Lo despertemos O bien Podemos venirnos Al equipo Y en el equipo Podemos Ya sea subir de categoría La de nosotros Por ejemplo Si nos vamos a la espada Pues ya tengo un anillo SR Entonces pues lo podemos equipar Y este de crítico Pues no Es lo mejor que tengo ahorita De pendientes de crítico Entonces si se fijan Mi personaje Pues da un crítico extra Entonces lo que tienes que hacer Es cumplir lo que te piden aquí Si te dice Ocupas 4 objetos de crítico Si pones 4 objetos De esta categoría de crítico Te damos un 30% extra De daño crítico Entonces en este caso Lo que podría hacer Es A ver si tengo Defensa un anillo Por ejemplo Si yo le pongo Este anillo de defensa Lo que hacemos Es que Tenemos 2 de defensa Ahorita mismo Equipado 2 efectos Y ya tenemos defensa Defensa más crítico Y pues bueno Aquí están las estadísticas Del personaje en general Y pues Que si no quieres defensa Que quieres Por ejemplo Esto que no tengo ni idea De que es Resistencia a críticos O Pues bueno Hay otros que no tengo Para robar vida Yo creo O aturdir Hay más Hay bastantes cosas Y por ejemplo Si queremos ya este equipo Pues lo podemos mejorar Para mejorarlo Pues nos cuesta oro Podemos hacerle mejor Automáticas Te fijas Le puedes poner Hasta donde tú quieras Falla obviamente A mi de momento Hasta más 5 No me ha fallado Y una vez que lo tienes El más 5 Lo que pasa Es que Tenemos que contar Otro tipo de material Para evolucionarlo Y depende de la categoría En la que esté Pues bueno Te piden más o menos Materiales No realmente Hasta más 5 No me había fallado Vamos a ver si falla ahorita No Pues mira Todo bien Entonces se fijan Lo podemos despertar Y para despertarlo Necesitamos estas piedras Que por algún extraño motivo Tengo Sale 40 mil Mejorar O sea El juego es muy caro El oro se te va rapidísimo Ya despertamos Con una estrellita Y nos da ataque Entonces Con ese ataque Que podemos hacer La verdad Hasta aquí había llegado Ya sé que se mejore Con cristales O con yunques Pues bueno Vamos a dejarlo así Entonces se fijan Ya tenemos La pulsera Con un ataque extra Entonces Posiblemente Con esto Que ha sido mejorado El personaje Le pueda ganar Al enemigo Aquí por ejemplo Podemos despertarlo También tengo estos cristales Aquí por ejemplo Mejorando Este collar Se fijaron Que la barrita verde Quedó a la mitad No sé que quiera decir eso Le voy a dar una vez Con un cristal A ver que pasa Porque no sé que hace O sea Como que te vuelve A resetear la habilidad Defensa crítica Mira subió más Pues bueno Me quedo con esto Y así te la llevas Con todo el equipo Así te la puedes llevar Con todo el equipo Y pues ahora Vamos a ver Si Logramos ganarle Una hora después Le tenemos que pegar Más con counters Pero es que se pone nena Y se protege O sea En vez de que Se deje pegar Se pone sus counters Ya tiene el super ataque Cargado otra vez Wey Que es esto Le aguantaré El segundo super ataque Ojalá Ojalá lo aguante Porque esta vez Le duré menos Ojo Se viene No puede ser No puede ser bro No puede ser bro Pero que es esto Ok Como dicen La tercera Es la vencida Vamos a ver Si después de haberle dado Ese despertar A nuestro Meliodas Ganamos la misión Porque ya viene siendo hora Último intento Que se va a hacer Chavales Vamos a ver Que tal está Nuestro nuevo Meliodas Así que A darle duro Al Almen Druquillo Vámonos Vamos a ver Que tal sale Esta batalla Ya saben Que este se protege Mucho Ojalá nos pegue Porque si no Nos pega Nos va a pasar Como la vez anterior Ahí está Que no le reflejamos El daño Así que Hay que reflejárselo De alguna manera Porque entre más reflejo Ganamos más nosotros Lo bueno es que Nos da un poco más De defensa Lo que viene siendo El tema del Del counter Nos da defensa Entonces Viene bastante Pero bastante bien Aquí decidió atacarnos Dos veces Lo cual Estoy agradecidísimo Porque ya saben Que cuando se pone Con sus burlas Y burlas Nos va a peor A nosotros Entonces yo creo Que un doble ataque Porque de todas formas Nos va a dar El super ataque No hay forma De contenerlo Aunque igual Si nos pegaba Dos veces Le podíamos reflejar Una Entonces Ah ya está Muertísimo Este compa Si mejoró Bastante El Meliodas Y ahorita Me mata Era una cosa Muy graciosa Que me matara Ahorita No debería De matarme Digo Estamos demasiado Chetados A ver Ok No Decidió protegerse Ok Esto ya está Diría que pasado Pero no es cierto No soy tan seguro Así que Prefiero Tirarme un counter Por si Las moscas Igual si le ganábamos Con la habilidad En dos Pero bueno Aquí nos pega Una vez Y ya está muerto Diría yo Una vez que nos pegue Bueno Si no se da más defensa Doble defensa Se dio Nuestro querido amigo Kill Thunder Y lo peor es que Ya cargó el super ataque Entonces Ya con esto Debería estar muertísimo Por favor Meliodas Mátalo Ahí está Porque el segundo Super ataque No sabría yo Si se lo íbamos A poder contener Creo que estaba muy fuerte El audio Una disculpa El segundo Super ataque No sabía Si se lo íbamos A poder contener Pero bueno Ya con 3 estrellas En nivel 60 Fuimos capaces De superar Y ganar La habilidad Así que Quiero ver Que hace la nueva habilidad Es que Vamos a ver Que pasa Aumenta un 30% La probabilidad De crítico Al comienzo Del siguiente turno Si el héroe No sufre Ningún daño Ok Se reinicia A recibir daño Parece ser Que es acumulable El 30% Por cada turno Que pasa Si nos pegan Nos cancelan La acumulación Pero bueno Está bien Está bien Pero bastante bien Entonces Este vendría Siendo el video De hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias A todos por verlo Y pues vamos a darle Más afinidad A nuestro Meliodas Esto si no se Para que sirve Pero bueno Nos dio Esta cosita Que es Expresiones con la voz Desbloqueadas Como recompensa Por un logro De afinidad Se pueden escuchar En el perfil Del héroe Bueno Ahí está Le subimos Otra estadística Más Vamos a sacar Esas gafas Así que Pues nada Aquí dejo Este video Quedó Un poco Bastante extenso Pero bueno Gracias a todos Por verlo Si quieren Más videos De este juego Dejenme En los comentarios Lo más seguro Es que En unos días Les haga Otro directo De este juego Así que pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión